Hola que tal, un saludo a quienes nos siguen a través de Lente Regional.com, también en Facebook Lente Regional y el canal de Youtube Lente Regional. La tarde anterior en la vía que comunica a la ciudad de Florencia con el municipio de La Montañita, se registró el primer accidente de tránsito durante los corridos de la Semana Santa. La actuación de los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Florencia permitió controlar la emergencia. Me acompaña a esta hora el Teniente William Álvarez, su comandante del organismo de socorro. Teniente, ¿cómo fue la emergencia y ustedes cómo atendieron? Sí, al terminar la tarde de ayer hubo un accidente, una camioneta 4x4 con un camión transportador de cerveza que impactaron. Desafortunadamente este vehículo se incendió y salió una persona lesionada, el joven Marino Cediel, un integrante del Cuerpo de Bomberos del municipio de Doncello Caquetá, que fue trasladado a la clínica Mediláser del municipio de Florencia. La actuación de ustedes, ¿cómo fue y para poder controlar el incendio, qué hicieron? Bueno, inicialmente se nos había reportado una persona atrapada, llegamos al sitio, esa persona había sido evacuada ya del sitio, pero el incendio que se estaba presentando era de grandes magnitudes. Entonces, afortunadamente con un carro tanque, la empresa que estaba haciendo obras en el sector, nos colaboraron y con agua que tenía en ese momento, se logró controlar y personal nuestro con también integrantes del Cuerpo de Bomberos del municipio de Montañita Caquetá. De otra parte, ¿cuál es la recomendación para los viajeros durante la Semana Santa para evitar accidentes y en caso que se registren, cuál es la actuación que van a hacer? Bueno, primero que todo es tener todos los equipos y todos los elementos de seguridad como extintores, botiquín, e igualmente tener vehículo, hacer las revisiones respectivas para evitar cualquier tipo de incidente y tener mucho cuidado cuando haya realizado algún tipo de lluvia, ya que el pavimento en estas condiciones se encuentra muy liso y nos va a ocasionar accidentes como el que se presentó en la tarde anterior. Muchas gracias al Teniente William Álvarez. Las autoridades tienen dispuestos diferentes dispositivos de seguridad, como la policía y el ejército, en los principales corredores viales que comunican a Florencia con la ciudad de Neiva, también el municipio de San Vicente del Caguán y al sur con el municipio de Curillo. Gracias por seguirnos en LenteRegional.com, también en la página de Facebook Lente Regional y en el canal de YouTube Lente Regional. Gracias por ver el video.